Esto es una locura. ¿Eres consciente de lo que hiciste? ¡No! ¡No podía pensar! ¡Pero tuviste la tabla! ¡No había nada que pensar! ¡No me creas tan huevón! ¡Los dos cabíamos en cucharita! ¡Rose! 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 ¡En cucharita! ¡En cucharita! ¡Ay, Jack! Realmente sí que eres muy marica. ¿Por qué compartiría mi tabla en cucharita con un tipo? ¡Que es la definición de un polvo de gallo! ¡No! ¡Qué chimba! ¡Entonces debía conformarme con un mal polvo de por vida! ¡Mal polvo! ¡Yo! ¡Si mal lo recuerdo! El salto del tigre era demasiado para la señorita. No seas ñero. No es solo eso. Había un gran buffet dentro del Titanic, pero el señor solo quería changua. Y aparte, como serenata, me dedica solo canciones de Bad Bunny. ¿A lo bien? ¿No te gusta la changua? ¡Qué boleta de mano! ¡Cálle la jeta! ¡Con la changua no te metas, Rose! ¡Es una puta delicia! ¡Un plato nacional! ¡Esa mierda tiene leche! ¡Y también cilantro y huevo en un solo plato! ¡Eso se llama creatividad! ¡Tú no sabes nada sobre el arte culinario! ¡El caviar solo son huevas de pescado! ¡Eso ya está preparado! ¡Uno se come esa mierda y queda con hambre y sin un puto peso! ¡A lo bien! ¿Sabes a qué hora se levanta Doña Marina para tener la changua? ¡Esa mierda te sube las defensas! ¡Incluso te vuelve un mejor ser humano! ¡Y te voy a decir una última cosa que no sabes! ¡Bad Bunny! ¡El conejo malo es un héroe! ¡Ni siquiera sabe hablar y canta! ¡Estúpido!